Bueno, ¿qué está pasando con los precios de los autos? Después de la pronunciada devaluación de la semana pasada, se lo preguntamos al periodista especializado en el mercado automotriz, Marcos Osorio. Hola Marcos, buenas tardes, bienvenido. Hola Federico, Mauro. Ah, Mauro, disculpá, disculpá la confusión. No hay problema. Mauro, contanos, ¿qué está pasando en el rubro? Bueno, Federico, mira, la situación es más o menos la siguiente. Realmente, a partir de la semana pasada de la devaluación, hubo varios días en que directamente no hubo ventas prácticamente en los concesionarios por falta de precios de las automotrices. O sea, el que tenía auto en algunos casos lo han vendido, pero la mayoría de los concesionarios no vendió por temor a que no sabían a qué precio lo iban a reponer. Las fábricas habían retirado la facturación a la espera de actualizar los precios. Y bueno, entre el día de ayer, hoy, el viernes ya hubo algunos precios, ya están todos los precios nuevos, oficiales, y bueno, sí, han venido con un aumento importante. En promedio es alrededor del 14%, estoy hablando de una semana a la otra. Sí, sí, sería la suba, el salto semanal más alto en mucho tiempo. Pasado del aumento más o menos promedio estuvo alrededor del 19, 20% en todo el año. Anual. Anual, exacto. Ahora hemos tenido uno semanal del 14%. Eso es un valor, obviamente, que todavía la cámara no se ha expresado, en estos días se están expresando algunas cosas, no se puede sacar, es muy difícil sacar hoy por hoy el cálculo exacto de cuánto ha sido. Algunas marcas, las que menos han aumentado, han aumentado entre un 8 y un 11, más o menos de promedio, y muchas, como Peugeot y Citroën, por ejemplo, han aumentado el 17% de promedio. También lo que está pasando es, no sé si sabés, el año pasado a partir del impuesto a los autos de gama media y alta. El que se aprobó en diciembre. Exactamente. Ahí se ya tuvo un ajuste de muchos productos. Lo que está pasando ahora es que con el valor del dólar, muchos autos están empezando a caer adentro de ese nuevo valor. Ah, porque lo que fijó el Congreso no se ajusta automáticamente, ese piso de 170.000 pesos a partir del cual rige el denominado impuestazo de precio de venta, no al público, sino cuando sale de fábrica. Claro, es un precio que ronda más o menos en los 230.000. Hoy hay un montón de autos de 240.000, que son los autos que ya están en el borde, digamos, o sea, tienen ese precio oficial, no están pagando el impuesto, pero de ahí ya saltan muchísimo. Entonces, ese valor, por el momento, no tiene una actualización inmediata, o sea, automática, sino que depende de economía. Entonces, aparte, el impuesto se aprobó hace muy poco. Sí, sí. Entonces, lo que está pasando es que algunos productos ya están cayendo en esto. Entonces, esos productos que caen en el nuevo impuesto tienen saltos enormes. Entonces, por ejemplo, hay dos versiones, por ejemplo, el Mondeo, el Mondeo Ford Mondeo. La misma versión, en la motorización nastera, está a 240.000 pesos, y en la versión diésel pasa a 430.000 pesos. Con un nivel de equipamiento similar. Diferente motorización, en el caso de diésel, pero un equipamiento similar. No tiene lógica, ¿no? Eso, pero bueno. Claro, porque al ser una barrera fija de un precio, lo que hace es que se produzcan enormes saltos entre precios de, por ejemplo, en este caso, de un mismo auto. Sería interesante saber si se vende al menos uno de los modelos que están del otro lado de esa barrera, de esa frontera, que divide los que pagan el arancel de los que no. Sí, es un mercado grande. No te olvides que vendimos en un año récord, vendimos en un año de muchísimo. Seguramente hay gente que sí compra. Pero los que están ahí al límite. Claro, el que quiere un auto de los más exclusivos, que es eso, un descomportable que ya antes estaba por las nubes y ahora se fue aún más arriba de las nubes, no va a variar su elección. Pero el modelo que está ahí al límite... Bueno. Mauro, por otro lado, ¿has podido verificar? Hoy había un título acá, siguiendo con esta cuestión, hay un título en la tapa del diario El Cronista Comercial que decía algo así como no quedan modelos por debajo de los 100.000 pesos. ¿Has podido verificar si en Córdoba pasa algo así? Más o menos, sí, digamos. Sí hay modelos. Es difícil hablar de precios en Córdoba porque, digamos, las automotrices tienen un precio oficial y después cada uno de los concesionarios más o menos lo ajustan de acuerdo a dos o tres variables, depende también cómo estén tomando el usado y demás. En la nota, si yo le di al Cronista Comercial, hay un error. Por ejemplo, en la parte de Chevrolet, mencionan que el Agile es el modelo más económico y no es así. El modelo más económico de Chevrolet... Es el Celta. El Celta. El ex Suzuki fan. Claro, exactamente. Y el Celta sí está por debajo de los 100.000, pero es cierto que están todos ahí... Al filo. Exactamente. También en el medio ha habido otra cosa que es el tema de que ha cambiado la ley a principios de año que obliga a todos los autos a equipar con ABS y doble airbag. Claro. Eso también ha jugado justo en el mismo momento a que algunas versiones básicas han desaparecido y las versiones más económicas también tienen que equipar con esto y esto implica también algún aumento de costo. Se han dado como varias cosas juntas, digamos. Mauro, muchas gracias por este reporte. Nos volveremos a encontrar en breve. Muy bien, muchas gracias a vos. Mauro Osorio es periodista especializado en el mercado automotriz y editor de carsdrive.com.ar, un sitio con toda la información.